En plena vía pública del barrio Camilo Torres de Codazzi Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de John Jairo Fuentes Orozco, oriundo del Molino La Guajira. La víctima presentaba ataques con arma corto punzante. Las autoridades investigan el caso. En la madrugada de hoy los habitantes del barrio Camilo Torres se encontraron con un cadáver en la calle 23A con carrera 31. El cuerpo presentaba una vestimenta de suéter rosado, pantalón jeans y no llevaba calzado. Se trata de John Jairo Fuentes Orozco quien residía en el barrio Las Margaritas de Codazzi, nacido en el Molino La Guajira, bachiller, soltero y desempleado. La Policía Nacional acordonó el área y comenzó a investigar el crimen. Según informes de la policía, el cuerpo presentaba tres heridas, dos en el tórax y una en el cuello, y se encontraba boca abajo en la vía pública. Junto al cuerpo se halló un elemento que al parecer era un arma corto punzante. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y capturar a los responsables. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nuestro lema es Por el corazón para el bienestar de nuestros pacientes.